Esas cómodas, así que en un momento no le doy la espalda ni nada Ay ande, nos vamos a tirar Mira como colocaron el avión Mejor de seguro Bueno, vale Si, porque yo estoy así cargando Vamos aquí, que poco hay gente Si, un cargando Si, un cargando Mejor de ver Baja el puño del puto Vaya le conmigo Ni donde coño va, Lucas No voy a hacer nada Ya, 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 ya. Oh no, 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 no. Me voy a tirar ahí, ve. Me voy a enseguida a balar ese pueblo. Ya me tiré, ya me tiré. Uy, yo no, no, me fui lego. Como el vio tío. Tiene tiempo de... ¿Dónde está? No va a quedar un árbol. Ah, Lucar, cuidado. Va a quedar otra vez un árbol. Luego me partió una ventana. Mira, está pensando en la ventana. Qué arma. Jajaja. Ule, poca arma que encontré aquí. Ahí se pasa. Chalequito, morralito. Ya, pejamón ya. Bien, bien, bien. Por lo menos si me lo hagas la bala, me doy. Sí. Mi amor, qué jure rifle. Mira. Sí. ¿Por qué es el río? Mira. Sí. Pero una night, pero... Vamos a hablar bien. Vamos a hablar, sí, porque estamos ahí abajo. Falta una mira. Apagala, apagala. Silenciador, ay, papá. No tengo nada, el carro no sirve No está silenciador No, el techo Golzone 3, que no lo mismo Uy, zona, Golzone y el tío Golzone y el tío Estamos dentro de la zona Uy, papi Que armota acabo de coger, ¿oíste? Uy, socio Y mira por 4 Y mira por 4 Siu A todos les llegó la navidad, menos a mi Uff, que armas No, mareja Que armota Uff Tengo que decir, le quito el carro Punto rojo Y este mira que Ese Para ahí A ver Ese A ver Ese A ver Ese 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 encontré otro rifle marica no hay forma, ay marica estoy muerto ¿por qué? porque esta vena tiene huecos verga marica como salgo de aquí en dos minutos reci... salí, busca el refugio rápido marica estoy en la zona roja y no puedo moverme de aquí miras ahí saca, voy a correr para allá puta de dios tiras ahí no, para allá no hay tengo mira me tengo que quedar aquí un ley techo 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 bueno madre coronaron están matando, me están matando no sé quién, no sé dónde viene la pal ya se va a hablar primero donde estás tú bueno madre ya lo mataron ya se lo mataron sí yo estoy en la posición yo estoy en la humana son tres vamos, vamos, vamos ¿lo mataron? sí, ahora lo mataron son tres yo me demoré para tirarme el avión bueno, vamos a ver acá la vida de Shaggy no es que estaba viendo una vena acá iba a poner el Discord en el computador porque en el celular estaba descargando te distrajiste bueno, voy a buscar uno de ustedes ¿dónde están? ahí están ahí en el cuerpo mío ¿dónde está el cuerpo mío? están ahí sí, pero necesito un carro para ir hasta allá lo que tengo es bala un carrito, un carrito c***o un carrito, un carrito c***o papi tengo unas casuchas y no te al perda un carrito, un carrito ahhh no No lo asistaste, vale Y aparte otra ventana Bueno, tengo un rifle de vuelo Otra ventana Ay, chumarica, me dan experiencia ¿Puedo subir el nivel? Sí, sí ¿Ven que necesitas, mira? Tengo mira por 4 y por 3 ¿De sobra? Sí O sea, la mía no es por 4 ni por 3 Así que también me sirve Y ponde braya Ya lo veo ya ¿A quién a mí? A los manes ¿Dónde están? ¿Tú eres ese? El N355 ¿Tú eres el amarillo? No, ya sé pa' dónde están ¿Tú eres el amarillo? Sí, le dejas el amarillo Ok Vamos a buscar un manes, ahí tengo el carro, ¿no? Voy a buscar un manes y quédate ahí, quédate ahí ¿Ya vienes por mí? Sí Ya me estoy acercando la casa verde El N355 y el N45 está ahí No hay nada, no hay nada Mira por 2 No mira por 2 ¿Puede para ahí? No hay metrallera allá adentro Mira por dos No hay metrallera Sí, yo tengo por cuatro y por tres Necesito una metrallera No hay por dos misiles No hay la mira de cáncer, no hay nada aquí y ahí Ustedes tienen mira, ustedes tienen arma de cáncer No hay nada Acá coge la mira por dos, vamos Están bombardeando Entonces el carro de gangrinaje, rápido Y entonces, ah ya Ya voy para esa N3355 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 345, está adentro la casa roja ahí Una casa roja N Entre los árboles y la casa roja ¿Son tres? En la casa roja es esa arriba, ¿qué? Sí Aquí N45 N45 Y entre N50 Ahí está Es esa casa No, 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 no No, 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 no No va la mente No, 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 no les pese a caer Diré, acaso te pese a caer Acá creo que lo abril No, no, no le pese a caer bueno los rifles cortos hay quien esta pendiente por si se nos mete joda Brian este es marica que bueno gracias por lo que hey necesitas mira si no estoy bien de mira 4x no va a nadie marica bueno vamonos vamonos hacia el medio estan que ya estan ahi marica nos aseguramos un buen punto pero no se pongan en en que casa estan ven ahi ah pero es muy dificil saber donde estan dale entremos entremos a donde a buscar el carro y nos vamos bien no se cierra la zona fila 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 vaya ahi siempre es el ultimo ya voy peña arranca 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 no llévanos hasta allá osea que su madre tiene que salir de ahi a esa casa no no viste tiene que irse de ahi espéralo espéralo no 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 se nos cierre la zona y despues pergando perdi ellos mismos tienen carro y ellos van a atender por eso vamos a matarlos no si nos han provecho vamos a buscar la zona y ya nos van a atender uy me estoy congelando estoy como llovió uy me estamos quedando sin gasolina busco otro carro por qué pedro donde vas tu rápido y se estrelló y y se estrelló se estrelló ¿todajen que estamos en peligro? la zona joder se fue un puente dile peligro Uy, ay, 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 ay... No, jaro... Jajaja, jajaja... ¡No, jajaja! Casi muero, marica. Casi me matas, por cacama. Me he tenido una zona de alta ahora. ¡Ey! ¿Qué viste, maricabajo? ¿Un montón de río o qué? ¿Por qué me dispararon? Joder, el carro se estrelló ahí abajo, pero bueno, no importa, hay dos carros ahí Apenas vean a alguien, avisan Una de las últimas piedras ¿Dónde es sniper? Yo tengo sniper Ven, montate acá, eh No, es fácil, estoy yo, eh Aquí es todo el panorama Te estoy mirando todos los lados Ey, tenemos que descubrir todos los lados Ey, estamos en la monta Yo estoy cubriendo el 120 Están mirando los dos para el mismo lado Ah, bueno, entonces miro para acá Para 50 Oye, estamos arriba Es mejor estar en terreno elevado que está allá abajo Claro Estoy campando así como hacen ellos Toma esa que es ahí Y es que tenemos, estamos bien ubicados, ¿oíste? Pero ya yo me quedo ¡Carro! ¡Carro! ¿Tienes uno? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Estoy escuchando, ¿verdad? Sí, acá está el local ¿Dónde? N10 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 Ya los vi Ya los vi Son dos, son dos Se los disparé ya Mira, se vienen unos caminando Se vienen unos caminando No me dieron, marido Me dieron No me dieron No me dieron Nos mataron Me mataron Pero por detrás de la pieza, bro Lo vi 13 Y mira que sin balas Es que el saco de puta 10 balitas nada más El man más seguro enseguida, madre Mata a este man más seguro enseguida Pero si ya sabíamos que venían de ahí, ¿cómo se van a dejar matar? Mira, en serio, güey No sé Tanto No huyes y salió Nos pillaron, madre Nos pillaron, madre Vamos, va Battlefleet Espérate Espérate, espérate Está bacano esto Yo sigo Está de paquitao, Pedro Que ya estás mejorando Vamos a ver qué bonificación haré Y ya estoy Uy, rompe otra ventana y ya Una ventana más Conseguir tres muertes en total No he matado a ni uno Y jugar una partida San Hop ¿Ah? ¿Cuál es esa partida San Hop? ¿Así que? Vamos a salir Tenemos que salir, ¿no? No lo puede sacar, tú que eres administrador Vamos a dejarlo, madre Ya, 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 ya se salió Ya se salió Ya, ya estamos No, nada, no estamos nosotros Ya lo sacaron, estamos los dos Ahora invita a Pedro Ahora invita a Pedro Invita a la resaña Ya, 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 ya Listo ¿Vale? ¿Listo? Listo No joder, madre Qué tristeza, madre Yo me lo he olvidado Yo me lo he olvidado Con la corto 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 Yo estaba bien acomodadito Y me dio mareca Que esta Esta es la noche 10 balitas Se atacaba Y con Una lente, tú para que le damos Me pegó en el tarry Tras que no te... ¿Sabes por qué me mataron? Pero yo lo tenía vuelto un mierdo Lo tienes que mover ese para los lados Ah? Lo tienes que mover ese para los lados Lo tienes que mover ese para los lados Lo tienes que mover pero normal De lo largo te da si te lo muevas Si yo estaba súper acomodadísimo está pegado, me tiene que pegar en la cabeza, está acostado y no lo mate, me mató el primero por tener casco barro, me pegó en la cabeza y me mató estaba culo de boquetón es un viejito marica para conocer a la gente, culo detrás es bacano Tomás es metalera, pule vieja loca Pedro, otra vez ahí ve a dónde? a dónde? a dónde? a dónde estábamos? el mamba se va a tirar allá, no vale ver pule cagón yo te dije, si vienen por ese lado, pues no estábamos mirando esa fue la zona, mira, dónde está la zona de... elevada, chondera, dónde está el puente yo te dije, ¿por qué es que ese mamá se tiró? no, no se tiró el mamá sabe de dónde hay nada nada a ella Tienes que ir a un culo de todo ¿Tienes que hablar de nadie? Si No, 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 no Uy, si, sona Joder, acá es el que yo primero que yo de ahí, que no cae en tu cámara Va, acá va Me encuentro un carro Pero hay un mancito aquí, no, no Uy, acá hay una casa que no hay nada, marica Uy, qué derecho No hay nada, marica Me compré un carro y me lo pude llevar Estaré a buscarlo enseguida Un revólver único o una escopeta ¿Y ustedes estaban bien o no estaban bien? Con los manos de la puerta No, estaban muertos Estos en la pasada Si Puro escopeta es buen juego Partía la ventana Me llevan el carro para donde están ustedes los productos Me llevan el carro El carro no va a servir para salir ¿Qué tienes ahí? Ese es Brian No hay nada 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 ¿Dónde estás? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Fuentes Muy rápido Ya Che cálmate Pa la zona Va para la zona Aquí ¿Ves? Pedro Ahí ¿Ves? Por eso ahí Eso es Vamo a dejarse Llévate el más amarillo Vamo a dejar el más amarillo No tiene carro No pido cepa Esa casa, es revista de casa Busca el barrio Vamo a revisar Vamo a revisar Revisamos, capaz que es más que nada Vamo a revisar Papi Vamo a completar Uy una amiga de un truque No tengo nada y me trae ahora Porquería Tengo dos escopetitas Una escopetita Una escopetita Una escopetita No Si te disparo No Cuidado Dejaste haciendo la huya No lo sabía Si Vamo a disparar Si les disparo Los mato Si te quita vida No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Sin querer No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Que hay No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía ¿Dónde está el carro? No lo sabía Ya está avisando a todo el mundo que estamos aquí. Ya me encontré algo. Se tira dos balas. 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 Porque en el juego casi no disparo. Si hago daño. Para que por lo menos me den puntos para hacer daño. Ey E's bolso nivel 3. Ey bolso nivel 3. Si señor. Pága ta. Dios mío, qué lindo, maldegas. Papi, maldegas. Uy, están disparando, ¿de dónde? Yo no sé, yo me disparé. Eso fue cerca, eso fue cerca. Sentí disparo. ¿Qué le pasa? ¿Están disparando en el hospital? No sé, ¿por qué le estás disparando en el hospital? ¿Es lópez un poco? ¿Para dónde está el hospital? No sé, ¿y lo que le hace dolor es un 550, ¿no? No sé, ¿por qué le hace dolor? ¿Crees decir? 50 y en el hospital, sí. 50 y en el hospital. ¿De acuerdo? Vi de acuerdo con el hospital. ¿Para dónde estaría? ¿Está un hospital, en el hospital? De acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y se cierra la zona se cierra la zona mierda nos saltamos lejos el carro donde esta se subió en el carro se subió en el carro se subió en el carro se va loco se demora mucho eso lo pasa porque esta un carro en el carro loco va a robar tengo un silenciador tengo un metrallador vamos a pagar vamos a pagar la cajita vamos a pagar la cajita vamos a pagar la cajita va a fútbol va a fútbol si trabao ve si se desbloqueó se me trabo el huevo se desbloqueó esta cosa trae nuevo ve que les paso loco keine se cerró la caja se me bloqueó el huevo se allá va moviendo se me bloqueó el huevo se me bloqueó el huevo Se me cerro el juego La casa es esa, o guiamos a la zona adentro Si O una casa adentro El Walsh en el salón Esta casita esta bien para los paroles Mientras acabo Se me salió No necesito un rifle, vale Adelante, aquí veo La cintilla La cintilla La cintilla Si toma pala Recursos de la tarjeta No utilice el 30% de los recursos de la tarjeta de video ¿Ah? Este hueá nada más gasta el 30% del recurso de la tarjeta de video ¿Seguro? Sí la estoy viendo las estadísticas de la GPU es allá de la clarita es igual es igual ¿qué? así es igual o sea mejoró la gráfica me dejaron tirado yo no, no bueno, tengo unas municiones con esta te salgo pero tía, ya me estoy conectando para el carro y no dejaron nada dejaron sin bala necesito municiones para el rifle este que tengo en lugar no, no, nadie tiene municiones por ahí no no intentes esto en casa le azarco no detienen las balas nosotros ya lo intentamos para que tú no lo hagas esto dice una vaina aquí cuando está cargando y la pila y la pila y la pila es que marica me mataron ¿qué me quedé sin? sin barro de de sangre marica cúrate, cúrate se está cerrando atrás botiquines sí ¿tienen botiquines? y ahí viene uno y ahí viene de frente 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 y ahí ¿se lo mataron? ¿se lo mataron? mata, mata mátalo sí, oscuro le están disparando el más no sé de dónde hay otra hay otra le voy a poner manca quédense, quédense quédense quietos ya Luca curame enseguida a mí ¿cómo lo hago? con F con F F F, F apúrate están disparando no, 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 no marica, no veo tú sí ya, cábala me están disparando ven a curarme yo voy a morir hey, marica ¿por qué lo soltaste? marica voy a morir ¿por qué? mira, me tienes que curarte hey, tienes que curarte que me tengo que curarme ahí donde el cajón mío ahí tiene buscar el botiquín marica si no ves que ¿dónde está el man ese? ahí está coge las armas que tengo ahí pero ahí está el rifle para que cojan las armas me mataron me vieron aquí está ¿dónde está el perro disparando? sé qué lado mira, ya eso vino ahí abajo me mataron ya morí si, ya lo vi ya lo vi ya lo vi se tira el piso se tira el piso se tira el piso se quita el arma no se puede disparar enseguida ah, nos rodearon no se tira el piso a ver hey, mira ahí nos quedaron tirados me piden 3 misiones y me hacía 3 muerte el tirón de el tirón de para afuera para afuera no era nada así está ahí está ahí huyendo ahí si, está ahí huyendo si si, está ahí huyendo si, está ahí huyendo jajajajaj ya ya falta delta listo, novato 6 el nivel 6 el nivel 6 el nivel 1 el nivel 6 el nivel 6 el nivel 6 pero granadas se puede lanzar la granada ya el Takangri con K rápido que estoy viendo la recompensa que me dieron tu zona estoy en nivel 1 el Takangri con K el Takangri con K que rica esa vaina yo le voy a poner una vaina tenés que poner un nombre más full si te imaginas un torneo de esa vaina de porquería si, 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 si esta blada tenés que poner este cacales tenés que poner este cacales ya hay 6 de la madre no no pero no 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 Es realmente bacana porque ahora si se ven cuando estoy jugando al ladito salen ustedes cada vez que hablan. ¿En el Discord? Si. Ahora si sale en la pantalla transmitido, en la pantalla mensaje. El mal le pegué en el pecho y no se, no cayó, un chaleco. Hay que pegarle como dos tiritos. En la cabeza, ni siquiera. Ey tú eres un, ah el boy es una vieja. Vamos a ver el tacangri con cesto. Con cesto. Ey Pedro, ahí no hay nada marica. Vamos a buscar otra, vamos a tirarnos aquí ve. Ese, este, esta ve. Tú le caleta. Ay, ahí todo el mundo se tira. Tiremonos ve. Tiramos para acá arriba ahí ya. La última, la última ya ahí. Ay verdad, la arriba. Hola, manas querida hasta allá. Yo soy el azul, lo viste. Para arriba y para allá. Está lejos, sí está bueno. A la otra lado la maneja. A la otra lado. No hay nada bien que se va a tirar por acá. ¿Dónde está el pueblito? ¿Dónde está el pueblito? Se quedó muy lejos Se tiró por acá Está librecito Papi, se está tirando un man Cangri ¿Si lo ves? Está lejos Está lejos Coge dos Vienen dos papi Papi, vienen dos aquí Así que coge armas que ya van a caer Van a caer Van para el pueblo grande Papi, en bombas Encontré una pistola nada más Cayeron en las casas esas delante No, voy para el motivo Vamos de una Esos manes están armados Metralladora, ya estoy bien Déjame algo por ahí De una ahí Ay, encontré un carro Vamos Voy a tratar de coger el carro Y... Vamos al cabrón más en la loma Ay Cangri, vamos rápido Cangri, apóyame rápido, vamos Mira suave que estoy buscando un carro Ay marica, ya, vamos a entrar por ellos No tengo arma, que vas a buscar a nadie Cálmate, vamos para la zona Mira, está cayendo el tercero Está cayendo el tercero, marica Déjalo allá, déjalo quieto Vamos por ellos, chaval, está loco Yo voy a darme bala Yo voy a darme bala Te van a dejar la bala cuando vas bien Ay, ay, lo voy a tirar Ay, que me voy a encontrar uno y lo voy a dar Me voy a encontrar el carro No te aparezcas por acá No te aparezcas por acá Con ese carro huyoso Ay, ¿para dónde crees que voy? Joga loco Jajaja Para allá no cojan En cuanto de ese no cojan Bueno, ya, voy a buscar más aquí En esta casita Me dejaron un casco Sí, son consoladores Ay, espacio insuficiente Qué tristeza No tengo ni chaleco, ni Nada ¿Qué encontraste allí dentro? Yo te lo pego, porque te lo pego Mira, te no hagas bulla Es que tengo aquí un mano Pobresario Le van a dar chumbis Puta Está ahí, está ahí mismo Ay, Shaggy no te puedo ir a ayudar Estás lejos El Shaggy no lo van a matar El Shaggy no lo van a matar Se lo mataron El Shaggy no lo van a matar Vamos a irnos lejos Y vamos a durar tuyo al final Fila, 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 subete Nada más quedamos los dos Ay, pobre Shaggy Ya no vale tres tiras Devuélvete, no te metas para allá Devuélvete No te metas para allá Porque van a morir Mira, aquí están los cuatro ahí Ahí están los cuatro Ahí están los cuatro, ve Uh, no lo vas a ver Si no nos pasa nada aquí allá Ay, Shaggy espera, como me hiciste esperar a todo a mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Están diciendo Ay, revíveme, revíveme, revíveme Este Shaggy no te ayuda a nadie Y lo mataron como piedra Ey, se ha producido actualiz... Eh... Se ha producido un error en la actualización Voy a actualizar Escúcheme bien que actualiza el juego No entiendo Colocó con el otro No redizo esta casa por las otras Oye, después de esa Un balzer se me aburre a jugar Fui buscando un servidor Un servidor ahí Mientras ustedes terminan eso No entraste nada Jof, la changona aquí en esta valla Le tengo un enlí ¿No hay bolso allá? Si, es un bolso si porque necesito un uso el uso vamos a buscar mas armas porque si hay nada aquí encontre una granada de humo a ver lobo vamos a buscar vamos a buscar otra casa esta entre los 10 mejores vamos a buscar los 10 mejores 10 veces matan a los 8 jugadores y matan a la mamma donde vamos ahora esta la carretera esta es la carretera ahi y el puente es como uno mira los viajes otro carro oye vamos a la gasolineras este es el puente este puente es el puente es el puente este puente que bien encontre algo aqui una metralladora de las cerdas viejas de la primera guerra mundial aquí es una metralladora una buena si hay un man que esta transmitiendo cule huevo hopo y tiene 5 seguidores cuantos seguidores? 5 ah pero esa es la misma que la tengo otro man esta transmitiendo eh world of warcraft se llama ya 5 seguidores sabe que esta metralleta es buena esta skin de bala que me da miedo no hay chaleco por ahi y tira abajo no no el otro pueblito eh y hay un carro ah ese carro blanco servio si ese carro blanco servio madre que me dice aqui que los colores los tengo barro yo los opachos parece que no hay nadie va bien no eso me sirve a mi no joda esto es lo que encontre es que leco eh que leco eh que leco eh no 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 las las onas se cerro si cuatro c Ya lo vienes Andes acá Para ahí, para ahí Dale, ya andes Va a tener 189 balas Mierda, barro, mareca Se va a morir Ese Este Hassan ¿Esa vaina? El baile le dio cáncer, madre Si, si Se va a morir Hassan ¿Qué nos hicieron? En su pasero lo acabo de ver, madre ¿Quién es Hassan? ¿Qué es Hassan? Si, madre Uy, me disparo Ah, porque va a ir buscando la balanza roja, ¿eh? Aña, mira Eso tiene full armas ahí, ¿eh? Si quieres lo buscamos, ¿eh? Pero eso sí Lo van a dar a bala Esto es todo, y tú lo revisas Imaginados, mira Aquí la pina, para, para, para No hay nada Subete, Pila El chiqui, mamanea Pila, Pila, Pila A ver Pila, Pila Subete, Pila No hay nada, eh No hay nada Tengo que ponerlo en la camisa. A ver la arma. Vamos a... Vamos a... A ver la arma. Vamos a... Vamos a... A ver la arma. No nos dieron ya. Lo mataron. Ya la vi que lo unen que a esos perros. Sabe de donde la ni un carajo. O... ¿Está bien? Estamos entre las zonas, ¿cierto? Si, estamos dentro Mira hacia todos lados que nos pueden salir por la espalda Cualquier movimiento que vea ¿Entonces nos vamos a Piqué? No Yo no voy a dar más chapa por ahí en la calle Prefiero quedarme aquí un rato Esperar que se cierre la zona Esperar que si vienen por acá que nos damos plomo ¿Está bien? Así que avanza la zona, se cerró La barra, madre que le da un cáncer No puede Yo creo que yo estoy en la iglesia esa Ahora yo Carro Son dos camionetas Para disparar No, no, no Yo a mi no quedan los dedos Ah si, ahí quedan tres Muy duro No, no No, no Que no No, no 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 muy rápido bueno, ahora nos vamos a dar de aquí hoy te brayas para allá pasaron 3 caídas ellos están cerca y otros 3 pares ¿quién tiró ese uno? yo yo no, del otro lado ¿de dónde? en la casa yo me escondo ahí para que me recuperes ven, ven bien te tiras unido, ¿no? el cole tiene como que franco si, tienes que moverte, no te puedes quedar quieto te volviste a infalar, ¿no? la casa roja esa mi padre salía o sea, la casa esa rosada que está aquí la iglesia, ¿no? si, la que esa que está aquí, están los coles o sea, tenemos a dos mames acá y otros más acá de este lado ¿ya te diste cuenta? si, ya lo vi, ya lo vi está escondido detrás del murito ¿dónde están? al muro, Pedro dos veinte, dos veinte dos veinte, dos veinte, dos roritos pero tengo que mirar otro lado también porque se nos pueden meter de este lado no 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 tienen pa'ca eh eh 235 se bajaron ahí No, que se encuentre con nosotros los que están de aquí al lado y se van a dar allá. Te encontramos con los que están de aquí al lado de la casa, ¿sabes? Se encontraron con los que están de allá al lado. Quiero matarme, pero ni... Ya se mataron, vamos a ver que los te maten. Se están dando balas dos grupos y los estamos viendo. Todavía están parados. Sí, están parados en la calle. No, para que este salida tengas que mirarlo. Morir ya. Quiero morir ya. O mirar la transmisión en Twitch. Yo, tú. Lo vi, ya lo vi. Mira a mi perro, míralo. Dos quince. Dos quince. Dos quince. Y eso ya... Y eso ya no puedo ir. No, 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 no. Voy a rodear por este lado. No, madre. Colemán que está. Ya lo vi, ya lo vi. Lo estamos viendo ahí entre la... Pero es que no puedo dar chapa a este lado. Sonaron, pearon Me vi el perro y burbuta ¿Qué pasó? Suéto en la cara Ahí está, ahí está Se metió a la casa Ellos tienen que venir para acá Ponte el muro No te vas a perder Ellos tienen que venir para acá Ponte donde estoy yo Agáchate Tiene que salir porque la zona se le está cerrando Calma Eso calma un poco la ansiedad Imagínese Tiene que salir porque sale así La endorfina y después Dormir Ya me tienen fiscalizado Espera que ellos tienen que venir a zona Ellos están Espera que venga No se asoma Hay uno que está tirando como De que tú te asoma Uno se asoma Para que tú te dispare Y el otro te dispare Ahí vienen Ellos, mira Ahí lo veo Míralo Está ahí No te asome Pero por lo tanto Yo metete ahí Ay, Brian Están mirando la otra zona ¿Ah? No, está bien, está muy bien El cole está allá al frente No viene nadie por este lado No 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 Estamos moviendo Los dos vienen para acá Ya la zona se la están cerrando O cogemos el carro y nos vamos No Vamos a darle bala a estos perros Si nos vienen dando bala desde allá arriba Vamos a darle bala Ya la zona se está cerrando Ya vienen ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos corriendo por allá arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos el otro está arriba ahí le dimos le di en la cara flanquealo vete a la zona Brian no dejes tanta chapa Brian que la zona se está cerrando hacia nosotros ya no vamos atrás nosotros estoy seguro que le di se murió corre allá trae un carro si pero no podemos ir en el carro todavia y hacia donde vamos ahi ey eviso nos bajaron por detras ya te diste cuenta si si nos quedan rodeados fíjate el otro mal que puede estar vivo usted estará muerto no sabes quién te bajaron se lo bajaste no el man está en la roca él se baja en la roca si tenemos 22 segundos pa el otro está sumado todavia está vivo está vivo bueno vamos espérate está vivo todavía el de la roca está vivo si si está vivo si si está vivo tengo que salir a la zona me bajaron me bajaron pero la roca ven no puedo no nos salimos de ahí enseguida no puedo mira a ver digamos hay tercero mire el de la roca si me lo bajaron no no me bajaron no como se lo bajaron no 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 jodas loco no me lo bajaron Gracias por ver el video.